saludos ministro columna de josé obdulio gaviria ya libre el imprudente sargento creo que podríamos reactar un tweet que facilite la recta interpretación de sus futuras declaraciones sobre el ln y sobre las acciones que esta fuerza social y política armada ejecute le propongo este texto primero el ln no existe se acaban los tres meses de posesión al presidente y algunos de sus jerarcas están al frente importantes dependencias del estado segundo el antiguo el ln no volverá a matar colombianos siempre y cuando se aprueben todas las reformas de petro y el ln tercero las vías públicas sólo deberán utilizarse previo visto bueno el ln cuya buena voluntad deberá presumirse también se presumirá la mala fe negligencia y responsabilidad de espíritu provocador de quien circule sin el previo consentimiento escrito del ln máxime si el viajero es militar y si transporta niños si uno de los niños fuera autista se considerará como una extrema provocación porque el objetivo explícito será desprestigiar las acciones de la fuerza insurgente cuarto no se repetirá la política del presidente uribe de militarizar las carreteras acompañar caravanas de vehículos permitir el tránsito de pasajeros y mercancías incrementar el turismo de blanquitos y capitalistas la campaña de uribe vive colombia viaja por ella fue una vil provocación guerrerista a la que nos opondremos con el ln nunca más quinto las personas que provoquen a las unidades de base del ln para que las secuestren serán consideradas saboteadoras y negacionistas de la política de paz total sexto se recuerda a la ciudadanía que el cese de juegos de es unilateral que obliga a la fuerza pública y a la fiscalía el ln podrá tomar represalias contra líderes sociales periodistas y ciudadanos en general que critiquen los decretos redactados por la mesa de diálogo comandada por el ln que va atento ministro a sus comentarios